Mi nombre es Verónica Quesada Rodríguez y estoy estudiando la licenciatura en químico farmacéutico biólogo. Decidí estudiar una carrera STEM porque desde pequeña he sido muy preguntona y mi pregunta favorita siempre fue ¿por qué? Y yo recuerdo que de pequeña le hacía muchas preguntas a mis papás, les hacía muchos por qué y ellos siempre sabían la respuesta. Entonces yo crecí pensando, wow, cuando yo sea grande yo también quiero saber todo, yo también quiero ser como ellos. Y siendo los dos químicos me convencieron de que si de verdad quería saber todo, si de verdad quería saber la respuesta a todas las preguntas, debía estudiar química porque la química lo explica todo. Entonces convencida de esto me fui desarrollando pensando, wow, yo quiero ser química. Y realmente nunca me cuestioné si tenía lugar yo, si tenía cabida en las ciencias exactas porque siendo mi mamá ingeniera química me pareció la cosa más normal. Yo siempre la vi como la mejor mamá y conforme fui creciendo y entendiendo más cosas me di cuenta que además de ser una excelente persona, es una excelente profesionista, una excelente investigadora y la mujer más inteligente del mundo. Entonces eso me inspiró todavía más a ser una mujer química. Dentro de 10 años me veo a mí misma siendo investigadora y como docente porque además de querer saciar mi propia hambre por saber, me gustaría inspirar a otros a que desarrollen la suya o que la encuentren si es que no la tienen. Además me gustaría inspirar a todas las niñas que me rodean, ya sean mis propias hijas, las hijas de mis amigas, mis amigas, mis familiares, a que estudien lo que quieran y a que trabajen en lo que quieran sin importar que alguien más, su papá, sus hermanos, sus primos, sus amigos o quien sea les dijeran, no lo puedes hacer porque tú eres mujer y eso es algo para hombres. Me gustaría hacer un ejemplo de que cuando quieres hacer algo lo puedes hacer y que siendo mujer tienes mucho, mucho, mucho que aportar. Cosas diferentes, las mismas cosas, cosas mejores y que definitivamente tienes lugar ahí. Y bueno, yo creo que es importante que como mujeres estemos presentes en las carreras STEM porque primero aportamos un punto de vista diferente y tenemos mucho potencial y segundo porque no hay nada más satisfactorio que demostrarte a ti misma y demostrarle a los demás que puedes hacer lo que quieres, que puedes trabajar en lo que quieres y lograr lo que te propongas sin importar que te dijeran va a ser más difícil, te voy a poner esta traba o lo que sea. Y además de crearte satisfacción a ti mismo, vas a inspirar a otras a que poco a poco se desarrollen y ellas van a inspirar a otras y así hasta que todas las niñas del mundo crezcan pensando yo quiero ser una ingeniera, yo quiero ser una licenciada sin cuestionarse si de verdad les corresponde o si se lo merecen o si lo pueden hacer.